Buenos días, hoy es el cumpleaños 17 de Bencito, y como todos los años, lo vamos a compartir con usted. El día de hoy, bueno, como siempre tenemos un desayuno y le tendremos un regalo que se vuelve a él, le va a encantar. ¡Buenos cumpleaños! Ya, caminando. ¡Vaya! Ustedes todos los años están con nosotros, el desayuno especial de hoy es sándwich, y ustedes dirán, oh my God, voy a ponerlo por arriba, y ustedes dirán, pen y sándwich. O sea, tú eres loca, yo como sándwich todos los días, pero aquí esto es un lujo. Tiene mucha lechuga, tiene tomate, es aquí de verdad, jamón, queso, todo esto aquí es un lujo. Así que eso es una comida especial, y bendita que podamos hacer eso. Este es el pan que yo compro, un pan totalmente integral de avena, integral, no tiene nada de harina y trigo. Entonces, este pancito, de los cuales solo me voy a comer uno, porque, ajá, no puedo comer más. Así que voy a preparar el sándwich. ¡Buenos cumpleaños! ¡Buenos cumpleaños! ¡Buenos cumpleaños! ¡Buenos cumpleaños! ¡Buenos cumpleaños! De la buena. Yo te apelo para atrás, que éste que debe ir. Vamos, ahora sí, a desayunar. Dios, te damos gracias por este alimento, y por el día de hoy Iván ha llegado a un nuevo año de su vida. Señor bendice estos alimentos Y que nunca falte nuestra mesa Amén A comer Happy birthday to you Aquí está Ajá, abra Ajá, es misterioso Un cargador de batería líquido Ajá Tremendo, no necesitaba El pelo para atrás, Iván Ajá Y educación física con estilo Ajá, viste ¿Qué es esto? Uh, y gritas Ajá Chicle Ve lo que comí Estaba chiquito Listo Miren, hice el pastel Ay, no me cambió La tartara es más grande Entonces la piqué Entonces hice bolitas Es de chocolate Esto tiene full azúcar Full azúcar con todo Le puse el Lego con plástico Dejame ocultarlo El plástico para no poner El Lego directo En la torta No me gusta eso Y bueno Aquí está Un pastel Como le llaman ustedes Y este es sin azúcar Y sin harinas Claro, tiene una forma muy diferente A esta Es que la hice Bueno La hice así Y me dio fastidio A poner al molde Que se yo Las cosas que se le ponen Y le puse fue un papel Y por eso es que quedó así Tan extraño Pero bueno Aquí así Y esta niña Y esta niña Kiwi di Hola Kiwi Ustedes conocen el kiwi Porque me dicen ¿Cuál es tu y cuál es kiwi? No los reconozco Por el lunar Miren, yo tengo el lunar en la boca Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca El plato especial Que escogió Iván Para su cumpleaños Porque hay dos cumpleaños Con el debate Ajá Con el juicio Nosotros elegimos Un plato especial Para comer No vamos a comer a la calle Lo cocinamos en casa Porque es mejor Cocinar en casa Y comes más Y ajá Vivimos en Venezuela Ya entendieron todo Y él este año pidió Un plato árabe mixto ¿Qué tal estás? Es casi árabe Es un italiano Con herencia árabe No sé ¿Cómo sabes tú Hacer tanta comida árabe Mi amor bello? No sabes No sé Le queda rico Miren, ve Aquí tabule ¿Esto es? ¿Cómo se llama? Quisbe Croqueta Y todas las salsas de Y el pan es oscurito Porque ajá Es integral Buen apetito Este ha sido Un cumpleaños Bastante atípico En nuestra vida Les voy a explicar ¿Por qué? Porque antes Nosotros íbamos Compartimos en familia No sé qué Jugábamos Veíamos películas Pero este año Pues Bueno, el año pasado También Vienen los amigos De Iván Y entonces Otra cosa Vienen los amigos De Iván Comparte Están ahí Todos Compartiendo Y es otro Tema musical Es otra cosa No es igual Ya Ya es Como es grande Ya te lo ves Hablando de la universidad Porque los otros dos No estudian en la universidad Uno está en bachillerato El otro acaba de salir Hacia Universidad Entonces Entonces él habla De su universidad De sus cosas Y está con sus amigos Y yo Y mi hijo ¿Dónde está mi hijo chiquito? Y bueno Yo pensé Hoy Llevarlo en moto A pasear Y nada Se pasó Nada Yo dije Bueno Les hago un recorrido en moto Porque todavía A ustedes No les he llevado en moto A ningún lado Pero yo he ido por mi moto Para todas partes Y no se puede Ay ¿Qué es esto? Ay que está Oye Oye No use Porque mis brazos No son gordos Mis brazos No son gordos Pero este tipo de camisa Corta aquí Y cuando hago así Pues donde no es Ay Tú eres Mi hijo Está grande Mi hijo Está grande Cuéntame ¿Quién más siente Que sus hijos Están grandes Y que ya no es igual? Me imagino Que dentro de poco El año que viene Cumple 18 Y después Prende el vuelo Así es la vida ¿Verdad? Así es la vida Dale Prendelo Que échate el pelo Para atrás ¿Vale? Dale Dale Prendelo ¿Verdad? ¿Verdad? Un rato En el mismo lugar No puede ser Como que Prende mano Que locura Dale Le cante Corto o largo ¿Corto o largo? Pa' atrás Prendelo pa' atrás No sé No sé ¿Cómo quieres? ¿Cuándo el lado? Párate derecho Iván Le corto Ya quiero torta Cumpleaños Feliz Te deseamos Te deseamos A ti Cumpleaños Viva Cumpleaños Feliz Prendece ¡Uuuuuh! ¡Es sobre todo el chocolate! Dale ¡Soscríbete!